Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva y como diría el dicho, pues ya ni los juguetes están a salvo, ¿no? En mi país, en México, estamos viviendo una situación de delincuencia, yo diría, exagerada. Y atraigo esta colación porque el periódico Milenio de mi país acaba de dar la noticia de que el día 24 de febrero el Museo Mujam, el Museo del Juguete Antiguo Mexicano, ubicado en la Ciudad de México, fue víctima de otro robo. Y aparentemente entraron a sustraer de nueva cuenta vehículos de los años 70 y parece que como volvieron, o sea, parece que es un robo por encargo porque abrieron el museo, fueron a las vitrinas específicas, abrieron las vitrinas, se llevaron, sustrajeron las piezas y ámonos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí está cañón. Traigo esto a colación porque luego de repente mucha gente me pregunta que qué onda, ¿no? Que de repente me preguntan, ¿no? Que si a mí me gustaría coleccionar figuras como de alta gama, así como, no sé, como Hot Toys, Syshow, Mafix, pero le digo a la gente que aparte de que es una inversión económica bastante fuerte, pues actualmente en mi país al menos ya existe el problema de que también empiezas a llamar mucho la atención cuando tienes ese tipo de piezas tan llamativas. Y pues mire, ya tenemos aquí personas que en el caso de las figuras vintage, de las figuras que ya son figuras de museo, pues ya empieza a haber un robo al despoblado de este tipo de situaciones. Y lo peor es que parece que es gente del mismo gremio del coleccionismo porque son cosas que ya van, parece que ya van por encargo, ¿no? Es gente que va por esas piezas, que no tiene nada de sorpresa, esto no es nada nuevo, o sea, si se dan cuenta en los museos, muchas veces también se han robado, en muchos museos del mundo se han robado obras de arte de gente que precisamente va y las vende en un mercado negro del arte, a otras personas que compran esas piezas y que están tan obsesionados con tener la obra que no les importa comprar algo que se ha robado. Yo por eso hago este video, pues invitando a la gente, sobre todo a invitarlos a que coleccionen lo que a ustedes les gusta, pero no se dejen llevar por la situación del estatus, porque luego de repente en este medio hay mucha gente que te dice, no, es que los griales, es que las piezas más raras de la colección, es que las piezas más caras, las que tienen las figuras premium. Entonces todo eso está muy padre, pero la realidad es que pues haces una inversión importante de dinero y tarde que temprano vas a llamar la atención. Entonces yo diría que sí, hay que ser muy prudentes, por eso a mí cuando me preguntan, oye Adrián, ¿y qué figura cara tienes en tu colección? Yo les puedo decir, ninguna. Cuando yo he tenido, he llegado a tener figuras caras, la verdad es que las vendo, soy vendedor ante todo, ¿no? Yo colecciono lo que a mí me gusta, pero no tengo ninguna presunción de andar presumiendo, así de que, oh, este cómic es súper raro, súper caro, ¿no? O esta figura es súper rara, ¿sí? No, no es mi intención, ¿no? Más bien mi intención mía como comprador de cosas, porque en el caso de los cómics, mi pretensión de comprar cómics es leer los cómics, ¿no? Entonces a mí no me interesa si es una primera edición, no me interesa si está en perfecto estado, si está graduado, yo voy por la historia, leo la historia y si me dicen, bueno, pero es que es una reimpresión, no importa, es la misma historia, yo lo que quiero es leerla, disfrutarla y pues poder platicar acerca de ella, ¿no? Retroalimentarme con otros fans de cómics y poder disfrutar de la historia, igual pasa con los videojuegos. Si me vas a vender un videojuego que sea, no pasa nada, si es emulado, lo que quiero es jugar el videojuego, que me trae esos recuerdos, que me divierte, me entretiene, a mí no me interesa tener una primera edición, eso se lo dejo a lo mejor a gente que de verdad el videojuego lo tuvieron de niño, tiene un significado, un simbolismo para él y siempre lo he dicho, no tiene nada de malo si tú estás coleccionando Hot Toys, no tiene nada de malo si tú estás coleccionando SciShow, pero yo creo que sí hay que primero centrarte en qué quieres coleccionar, ¿no? La otra vez precisamente comentaba que mi hijo le está entrando ahorita Dragon Ball y luego luego me dice un compilla, le digo que, yo estaba comentando que pues no le vamos a entrar la neta a ese, me preguntó, oye, ¿y qué onda con las SH Figure Arts? Y le digo, pues mira, la verdad que para mí son figuras que sí son caras y son figuras que son muy frágiles, entonces le digo, para lo que tú la quieres, que es posarla, que es jugarla, que es este, que traerla y luego mi hijo es bien este, cuando trae un mono, por ejemplo, está que anda encantado con su Goku Evolve, él lo trae jugando y ahorita anda por toda la casa, ¿no? Ya después ya los acomoda y todo así bien bonito, tiene sus figuras de Nekka y de McFarlane, entonces bien acomodaditas, pero cuando es la sensación la trae de un lado para el otro, entonces le digo, le digo a mi hijo, siéndote honesto, no creo que un SH Figure Arts te vaya a aguantar para lo que tú quieres hacer, de hecho él me preguntó, oye papá, ¿tú conoces la línea? Porque he visto muchas reseñas de Jenny Terregos y sí conozco la línea, de hecho aquí en Comicueva tengo piezas de SH Figure Arts y me dice, tú tienes en tu colección, le digo, tengo una pieza en mi colección, le dije y es como una estatua, la tengo ahí exhibida, ni la muevo, le dije, porque de verdad se me hace muy frágil, entonces, este, a la hora de preguntarme y decirme lo que él quería, pues nos fuimos por la línea de Vol, ¿no? Que es económica, es resistente, es original de Bandai, estamos apoyando ahí a Dragon Ball, pero, este, tarde que temprano, luego, luego llegó este, el comentario, ¿no? Por ahí me llegó un suscriptor a decir, pues si no te alcanzas para las SH Figure Arts, dile a tu morro que se compre las figuras clon, porque hay figuras clon de SH Figure Arts, bien baratas, y le digo, sí, pero es que no se trata de, le digo, es que la cosa no se trata, la cosa de mi hijo se trata de comprar cosas de Dragon Ball, porque le está gustando Dragon Ball, no comprar SH Figure Arts, y es ahí donde empieza la imposición, ¿no? O sea, tanto te han vendido la idea de que, de que a veces en una línea de juguetes tienes que comprar cierta cosa, que si no te puedes comprar el original, tienes que comprar el clon, ¿no? Entonces, yo no quiero, yo le digo, le digo a mis suscripciones que yo no quiero para mi hijo ni SH Figure Arts, ni clones de SH Figure Arts, porque los clones al final van a ser igual o más frágiles, le dije, lo que estamos buscando es una figura que a él le guste de Dragon Ball y que él la puede utilizar para jugar para lo que él quiere, ya encontramos esta línea de, de, de Ball que nos gustó, y muy probablemente, le digo, y muy probablemente sigamos escalando de ahí, de repente en algún punto él seguramente se va a comprar alguna figura de Dragon Stars, y seguramente en algún punto a lo mejor una de Limit Breaker, pero sé lo que les digo, o sea, yo creo que tienes que comprar lo que a ti te gusta, pero sí salirte un poquito de lo que te están diciendo que debes de comprar para que tengas tus figuras, entre comillas, premium, ¿no? O entre comillas las high-end, ¿no? Porque es lo que te digo, al final terminas con una colección bien cara, y desafortunadamente pues la regla de mi país es esa, de que pues toda la gente anda viendo cómo hacer dinero fácil, y yo, desde mi punto de vista como vendedor, sí les comento que he tenido ya más de un cliente que me ha comentado que han sufrido robos, ¿no? Ya lo hemos documentado aquí en el canal incluso, tengo un cliente que su, su, un, un sobrino suyo le robó tremenda colección de carros de Hot Wheels, que afortunadamente me la trajo a vender a mí, la mantuve completa, y él cuando la, 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 la reconoció vino aquí a Comicueva, y yo se la pude, este, devolver íntegramente, pero la, la realidad es que no siempre existen esas situaciones, y muchas veces se pierden, sí me comentó una vez, tengo un cliente que coleccionaba Transformers, y que él sí me dijo, ¿sabes qué? En algún momento entraron a mi casa cuando yo no estaba, y anda, vete, se llevaron toda mi colección de Transformers, y de verdad que son cosas que se resienten, ¿no? Porque luego son gente que a veces ni sabe de las cosas, y las va a terminar rematando y revendiendo ahí en un tianguis bien barato, entonces pues la realidad es que, pues es, 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 es algo, es algo triste, es, es algo triste, pero sí, sí es necesario que se diga, ¿no? Sí, sí yo creo que hay cosas que se hacen como pensando en países de primer mundo, ¿no? Y en mi caso que es un país que entre comillas, así que le llaman a México un país en vías de desarrollo, que también le dicen un país tercermundista, somos un país rico en recursos, pero muy pobre gracias a la, a la mala repartición de, de, ahora sí que, de, el, el, el reparto desigual de riquezas, ¿no? Entonces la realidad es que en mi país la mayor parte de la gente vive en pobreza, y pues la realidad es que, pues sí, te, te expones al, al comprar ese tipo de cosas tan caras, ¿no? Yo la verdad es que tuve una situación, eh, tenía unos vecinos, y esto sí ya fuera del coleccionismo, o sea, tenía unos, tenía aquí unos vecinos a unas cuantas casas, que ellos, este, vendían, este, comida en la calle y ellos estaban, les estaba viendo bien en su negocio, estaban vendiendo tacos, fritangas, comida, comida mexicana de barrio, estaba, la verdad que estaba rico, yo iba a desayunar con ellos muy seguido y una vez sí me tocó, sí me tocó que, yo veía que, bueno, que el, la persona que, el, digamos, el esposo de la, de la encargada y del, del, del negocio, de, de los, del puesto, pues la neta es que yo creo que, pues hizo su ahorradito y se compró su iPhone, porque pues en mi país es lo que te venden, ¿no? Te venden la idea de, de comprar por estatus, ¿no? Entonces yo creo que él se quería sentir, pues, no sé, de la alta, se quería sentir que estaba en el, de la moda, en el mame y pues se compró su iPhone, y ahí lo traía, ¿no? Todo tranqui, yo lo veía y, X, ¿no? Pero sí llegó una vez, una persona que llegó en moto a saltarlos y no le pidió el dinero de la caja, no, a los que estábamos comiendo ahí no nos pidió nada él dijo, dame el iPhone, o sea, él luego, luego ya sabía que era un iPhone y le pidió el iPhone, o sea, que él ya había ido a comer ahí ya sabía que el señor traía un iPhone y se robó su iPhone y pobrecito, ya después de eso, hasta cerrar, hasta cerrar, terminaron cerrando el negocio, ¿no? Por miedo a que los volvieran a saltar y pues porque, pues, un iPhone no es cualquier cosa, ¿no? La neta es que sí le tumbaron ahí unos 30 mil pesitos y pues para un negocio de fritanguitas en la calle pues imagínate, ¿cuándo vas a recuperar tú 30 mil pesitos? Entonces, no, la verdad es que, la verdad es que yo siempre le digo a la gente qué necesidad, o sea, yo entiendo que las personas en, a lo mejor en Estados Unidos en Canadá, Reino Unido, Francia, puedan traer un iPhone y pues no pasa nada mucha gente lo usa, pero en mi país tener una cosa tan cara y traerla en la mano es una invitación a que alguien te robe entonces, pues, yo creo que ya está pasando, tristemente ya está pasando ahorita con los, con la cuestión del coleccionismo entonces, pues, este, yo los invito a que ustedes compren las cosas que les gustan pero sean muy discretos en cuanto a quién se lo muestran y sobre todo, este, pues, si van a, no digo que esté mal, insisto no digo que esté mal comprarse un Hot Toys, no está mal pero si te vas a comprar Hot Toys, que sea porque realmente te gustan y no por entrar en el mame porque a veces por entrar en el mame y por ser parte de la tendencia y por tener estatus lo único que vas a buscar es que te roben como tristemente ha sucedido aquí yo no creo que el museo del juguete antiguo lo haya buscado para nada simplemente que gracias a varios youtubers se puso mucho de moda la situación de los juguetes vintage se subieron mucho los precios de los juguetes vintage esto es una realidad y pues ahora hay personas que dicen si hay un mercado de gente que te paga mucho dinero por ciertas figuras vintage pues quieren obtener esas figuras vintage a como de lugar, no? y en lugar de andar buscando e indagando en colecciones privadas y en lugar de viajar a otros países, no? pues que es más fácil pues me meto un museo donde venden cosas vintage y me la robo, no? entonces, es una triste realidad y pues ahora si que los leo díganme que opinan de esta situación alguna vez han tenido una situación así yo por ejemplo como vendedor de coleccionables yo si les puedo decir que a mi si aquí en Comicueva me han robado, no? de cosas que a lo mejor no son tan caras pero que si digo si se nota que en esas cosas que me han robado por ejemplo cosas de Yu-Gi-Oh! relacionadas con Yu-Gi-Oh! si veo que por ejemplo te venden la necesidad de tener ciertas cosas de Yu-Gi-Oh! y luego la empresa te da todo bien caro entonces resulta que luego armar ya un deck chido de Yu-Gi-Oh! te cuesta 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos y a lo mejor no toda la gente tiene el acceso a esa cantidad de dinero pero la empresa se encarga muy bien de venderte esa necesidad entonces, en que derivan? pues en un montón de lugares donde te roban cartas de Yu-Gi-Oh! por eso si andas o sea, también no es un secreto que si andas en la Friki Plaza o andas en el Rock Show o andas en Balderas tienes que andarte con mucho cuidado si andas tú carpeteando tienes cosas de Yu-Gi-Oh! porque se han dado cantidades increíbles de robos ahí sobre esas cosas ¿por qué? porque ya los rateros saben que lo de Yu-Gi-Oh! es muy fácil de desplazar porque hay mucha gente buscándolo entonces díganme ustedes que opinan díganme si quieren que sigamos hablando de esto de los robos en el coleccionismo y seguimos en contacto ¡Gi-Oh!